Estaba por aquí en mi carpeta de texturas buscando alguna textura específica que necesito para un proyecto y no la encontraba por ningún sitio. Y fíjense que yo tengo más de 12.000 texturas solo en mi carpeta personal. Entonces yo estaba pensando aquí dónde voy a encontrar la textura que necesito. Fíjense lo que pasa. Entonces abrí mi diretorio de páginas para descargar textura y pensé Oye, ya que estoy buscando una textura, ¿por qué no aprovecho y muestro aquí en la comunidad las páginas webs que yo utilizo para buscar texturas para utilizar en mis proyectos? Soy Robson Jacobson, bienvenidos aquí a la comunidad Jacobson 3D. Y en este vídeo voy a mostrar aquí las páginas que yo utilizo. Son 12 páginas, le he dicho 11, pero son 12 páginas. Y bueno, algunas de estas páginas las texturas son gratis y otras son de pagos. Pero la gran mayoría son texturas gratuitas, gratis. Todas estas páginas, estos enlaces aquí de las páginas, yo voy a dejar en la descripción de este vídeo porque soy buena gente y les voy a ahorrar el trabajo de tener que estar buscando cada una de estas páginas. Vamos a empezar aquí con básicamente la primera página que voy cuando necesito una textura. Es esta página que se llama SketchUp Texture Club. Ok, aquí hay una pestaña que se llama texturas y nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, texturas para materiales de arquitectura. Tenemos materiales, casi todas las texturas son PBR. Hay materiales aquí de todos los tipos que imagináis. Hay un buscador aquí para buscar por lo que queráis. Y es muy sencillo descargar. Y lo mejor es que es gratis. Por ejemplo, si vamos aquí a... Solo en ladrillos hay 730 ladrillos distintos. Fíjense, tipos de ladrillos distintos. Por ejemplo, los ladrillos más especiales, por así decir. Aquí está, entro, fíjense que son materiales con alta resolución. Hay una opción para descargar gratis con tamaño de 1000 píxel por 1000 píxel. Y está la opción de descargar ya con un poquito más de resolución, doble de resolución. Y hay que pagar un poquito, pero son... Yo pago todos los años, creo que son 15 dólares al año. Y puedes descargar aquí texturas de altísima calidad. Fíjense aquí con los mapas, incluso de los mapas para crear texturas PBR o materiales PBR. No todas las texturas del site tienen mapas, así los mapas, pero algunos sí tienen. Entonces, yo recomiendo mucho esta página. Siempre voy aquí. Hay otras páginas que tienen texturas con calidad superior, pero esa siempre, básicamente, soluciona lo que yo estoy buscando. La segunda página que yo utilizo es CC0 Textures. Esta página es una que yo utilizo muy a menudo. CC0, no, CCO Textures. Y esta página también tiene aquí varias texturas gratis. ¿Vale? Todas estas páginas hay que buscar con paciencia lo que estamos realmente necesitando. Pero, por ejemplo, si doy un clic sobre esta textura de piedra, para poner un ejemplo. Vemos aquí la previa, la textura. Me da las opciones de descargar en 2K, 4K y 8K. Normalmente, utilizamos texturas de 2K o 4K. 8K ya quizás es un poco grande, a no ser que la cámara esté muy pegada, en este caso sería al pavimento. En este caso usaría una textura de 8K, pero 8K ya es quizás incluso un poco exagerado. La ventaja es que tenemos aquí la previsualización de la textura utilizando, por ejemplo, este cilindro. Y fíjense que interesante. Nos acercamos y vemos exactamente los detalles, los mapas de relieve de la textura. Muy buena, muy buen site. Aquí, o sea, materiales que están relacionados. Ya vemos aquí abajo. Fíjense, un nuevo material. Podemos ver aquí la previsualización. Bueno, ahí está. Fíjense que material bueno, de piedra para el suelo. ¿Vale? Entonces, ahí está. Voy a dejar también este site. Todos estos sites voy a dejar aquí en la descripción del video. Y otra página que utilizo muy a menudo es Aroi Texture. Esta página es muy recomendada porque tiene materiales de altísima calidad. Y es una página que vende las texturas. Tenemos que pensar lo siguiente. Si nosotros nos dedicamos a esta profesión de crear renders fotorrealistas, de hacer algo realmente profesional, nosotros no tenemos que tener miedo de a veces necesitar comprar texturas. En este site que estoy mostrando ahora, Aroi Texture, tenemos la opción de descargar materiales gratis, pero también tenemos la opción de comprar para tener un material con más alta calidad. Los materiales que están gratis aquí también nos dan un buen resultado. Sí, pero si a veces necesitamos realmente algo de altísima calidad, una cámara que está muy cercana a un material, quizás pagar un poquito por un material nos va a salir bien. Bien, aquí está, Texture Browse, damos a este botoncito y entramos a este menú. Y aquí buscamos, buscamos en productos todos los materiales, en fin, todo lo que ellos tienen aquí. Por ejemplo, aquí en productos, maderas para el suelo. Vamos a dar aquí en esta última opción. Ellos tienen unas maderas muy buenas. Fíjense que tienen un precio de 5 euros, 3 euros, 4 euros. Por ejemplo, yo qué sé, aquí me gusta una madera cualquiera, esta. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, tengo aquí la demostración de cómo va a funcionar la madera. Tengo aquí los mapas que ellos venden. Y tengo aquí las opciones de o comprar, adicionar aquí a 4 euros estas texturas, o descargar gratis, que puedo dar aquí a Free Textures. Y descargar, por ejemplo, voy a poner aquí en el escritorio, estas texturas. Vamos a dar aquí, ¿dónde está la textura? Tengo tanta cosa en el escritorio. Extraer aquí, era para extraer la carpeta. Vale, aquí, vale, si no, eso va a quedar un desastre. Tengo que arreglar esto. Uy, está feo aquí en mi escritorio. Entonces, tengo aquí las texturas, ok. De hecho, voy a poner aquí la previsualización un poco más grande. Texturas que, aunque sean gratis, son de buena calidad. Y claro, está la opción, como he dicho, de comprar. Y aclarando que yo no tengo nada que ver con la página, así que no, no veo nada para estar publicitando estas páginas. Otra página es C4D, que es también que tiene muchas texturas gratis. Recordando que estas páginas, en su mayoría, nosotros tenemos que dar de alta. Es gratis. Y aquí encontramos varios tipos de texturas. Tejas, en fin, maderas. Fíjense aquí la cantidad de textura. Por ejemplo, entramos aquí a una madera de buena calidad. Simplemente tenemos que dar aquí a File Download. Y ya empezamos a descargar. No voy a descargar todas las páginas. Pero es una opción también. Otra página es Polygon. Sí, esta página de Polygon quizás sea una de las mejores páginas para descargar texturas. La mayoría de las texturas aquí son de pago. Son texturas de altísima calidad. Altísima calidad. Pero tenemos aquí una buena cantidad también de materiales gratis. Texturas gratis que podemos utilizar en nuestros proyectos. Por ejemplo, esta me gusta bastante. Esta textura ya he utilizado en otras ocasiones. Fíjense la calidad de esta textura. Y tiene aquí varios mapas. Selecionamos la resolución que queremos. Y descargamos aquí los mapas de forma gratis. En este caso. ¿Qué hice aquí? Bueno, vamos arriba otra vez. Entonces, si entramos aquí en la página oficial de Polygon. Tenemos aquí una cantidad no solo de texturas. De modelos 3D. De mapas HDR. En fin. Una serie de detalles aquí que son importantísimos. Importantísimos. Y sinceramente me gusta mucho este site. Esta página web. Esta página funciona por créditos. Compras algunos créditos y puedes descargar ahí las texturas sin ningún problema. Y como digo, es una página que vale la pena mirar porque tiene aquí cosas de muy buena calidad. Otra página que me gusta también es TextureHave. Que no tiene muchas texturas. Tiene solo 152 texturas. Pero las texturas que están aquí son de muy buena calidad. Aquí están texturas de altísima calidad. Por ejemplo, estas tejas. Para montar un tejado. Y fíjense en estos mapas. Entonces, esto lo podemos descargar aquí de forma gratis también. Hay otras aquí texturas parecidas. Bueno, esto no es TextureHave. Sí, esto son TextureHave. De las TextureHave un poco distintas. Está bastante bien. Es una página que recomiendo bastante. Hay otra que tiene aquí FreePBR.com. Esta página también tiene varias texturas que podemos descargar de forma gratis. Hay varias aquí. Por ejemplo, vamos a entrar aquí en Metales. Vamos a dar un clic. Y vamos a ver que tenemos aquí. Tenemos varios metales. Fíjense que el precio es cero. Cero. Hay varios tipos de metales. Que está bastante interesante. Tenemos aquí la segunda página. Y así sucesivamente. Es facilísimo para descargar. Por ejemplo, doy un clic sobre el material. Me va aquí a la página en donde está. Y aquí abajo puedo dar a uno de esos dos botones para descargar las texturas. Normalmente utilizo aquí la segunda opción. Otra página. Hay varias, ¿no? Como he dicho. Que utilizo también muy a menudo. Es esta página que es 3DTexture.me. Que es una página que también tiene muchos materiales aquí. PBRs. Que son materiales de muy buena calidad. Vamos a entrar aquí para que vean. Son materiales creados en Substance Designer. Designer. Y son materiales. Vamos a entrar otra vez. Porque no me dejo entrar. Ahora. Y son materiales de muy buena calidad. Tiene aquí los mapas. Ok. Y solamente hay que dar aquí. Download all the maps. Y descargamos todos los mapas. Y siempre es bueno comprar un cafecito aquí al dueno de la página. Para motivarle a seguir publicando más materiales aquí de calidad. Y valorar el trabajo aquí también de los demás. Página muy buena para descargar. Esta página ya es viejita ya. Pero sigue ahí. Es una página Textures.com que en principio era gratis. Hoy venden texturas. Pero también se puede descargar parte de las texturas gratis. Textures.com. Las texturas materiales PBR son de pago. Pero las texturas que tenemos aquí abajo son gratis. Este site funciona con un sistema de créditos. Por ejemplo Free Credit. Tengo ahora mismo 15 créditos gratis. Porque no he comprado. Pero puedo comprar créditos. Y utilizar aquí para descargar objetos escaneados. Materiales escaneados. Materiales PBR. Y las texturas de siempre. Por ejemplo. Necesito una textura. Vamos a ver aquí de qué. De Fabrique. Vamos a entrar aquí en Fabrique. Fíjense la cantidad de telas que tenemos aquí. Por ejemplo. De Letter. Que es el cuero. La piel de los animales. Para sillones y cosas así. Fíjense. Que aquí dentro puedo descargar este material. Y. La primera imagen puedo descargar de forma free. Gratis. Un tamaño de 1000 x 1000 píxeles. Que es un tamaño ya interesante. Para poder. Trabajar con nuestros materiales. No. Con nuestros objetos. Con 1000 x 1000 ya es algo decente. No es profesional. Lo ideal sería una textura aquí un poquito más larga. Como esta de 3000 x 3000. Pero. Y además es seamless. O sea. Sin costuras. Entonces. Fantástico. Ahí está texture.com Ya me estoy cansando. Son muchos sites. Muchas páginas. Una página que descubrí hace poquito también. Esta que es texture.ninja. Que también tiene ahí montones de texturas. Y no solo texturas. Esta página tiene también lo que son los decalcs. Que son estas cosas que por ejemplo. Aquí está. Como voy a mostrar aquí. Que podemos aplicar sobre una carretera. Y eso está muy interesante. Cuando queremos hacer por ejemplo un asfalto muy realista. Podemos recortar claro en Photoshop y cosas así. Y aplicar sobre nuestras. Sobre nuestros proyectos. Y aquí tenemos de todo. Tenemos texturas por ejemplo para metal. Una de las cosas que me gusta de esta página. Son estas texturas de suciedad. Para dar el más realismo. A nuestros proyectos. A nuestros diseños. Y hay cosas aquí muy interesantes. Está ahí. También voy a dejar aquí en la descripción del vídeo. Otra página que conocí también hace poquito. Es Luger. Creo que se llama así Luger Texture. Y esta página también es muy interesante. Porque no solo tenemos texturas. Aquí tenemos texturas de varios tipos. En fin. Aquí hay de todo. Roof. En fin. Sino que tenemos también personas en 2D. Para aplicar en postproducción. Si es el caso. En Photoshop. Para la gente que utiliza. Yo de vez en cuando utilizo para algunas situaciones. Aquí la tenemos también. Tenemos otras cosas también. De calx. Para aplicar. En fin. Donde estaba aquí. Por ejemplo. Hay una serie de cosas que podemos utilizar aquí en esta página. Aparte de que tiene aquí algunos HDRIs también. Ahí está. Fantástica página. También me gusta. Y la última página que yo utilizo es CGbookcase.com. Que es una página. Vamos aquí a Textures. Que es una página que no solo trabaja con texturas. Trabaja con otras cosas. Pero tenemos aquí una gran cantidad de texturas. También PBR. Materiales PBR. Que podemos utilizar ahí para nuestros proyectos. Por ejemplo. Fíjense en esta madera. La calidad que tiene. Podemos descargar en 1K. 2K. 3K. O 4K. Los mapas de. El mapa de base. El mapa de altura. Que es el mapa de bump. O de displacement. El mapa de neuron. Y el mapa de los reflejos. Tenemos todo aquí. Gente. Ahí está. En vuestras manos. No diga que no soy buena gente. Bueno. Nada más estoy compartiendo lo que ya tenía aquí en mi carpeta de texturas. Tengo siempre que he organizado. Donde descargar modelos 3D. Donde descargar las texturas. Y así sucesivamente. De esa forma. Tengo las cosas más a mano. Y a mí me gusta siempre tener. Como mostré al principio. Una biblioteca con los materiales que voy descargando. Para tenerlo de una forma más fácil. Y más accesible. A la hora de. Asequible. Creo que es así que se dice. Asequible. En español. De una forma más fácil cuando estoy trabajando. Espero que les haya gustado. Voy a pedir un favor. Si. Conoces otras páginas para descargar textura. Déjame en los comentarios de este vídeo. Porque no solo estarás ayudando a mí. Sino a toda la comunidad. Y así tenemos más opciones para descargar. Materiales de calidad. Para utilizar en nuestros proyectos. Reciba un fuerte abrazo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Y si todavía no estás suscrito al canal. Suscríbete. Deja el me gusta si te ha gustado este vídeo. Nos vemos. Hasta luego. Chao.